Si vas a crear un podcast, es básico que ya tengas un logo, que identifica tu programa y que además cumpla con las especificaciones de las plataformas de podcast más conocidas. De manera opcional, también puedes usar una fotografía o un diseño que no implique un logo, pero que será la portada de tu podcast, siempre que cumpla con lo siguiente. 1. El formato de archivo es PNG o JPG. 2. La imagen debe ser cuadrada o uno por uno. 3. Cada plataforma tiene distintos estándares, pero lo más usual es una portada de 1400 por 1400 píxeles en RGB. 4. Para diseñar te recomiendo usar Photoshop, Illustrator o Canvas. 5. Utiliza mucho contraste y ten en cuenta que la imagen que pongas en tu logo debe identificar a primera vista lo que tratará tu programa. 6. Potenciales suscriptores verán tu logo y portada en variedad de tamaños. Asegúrate que tu diseño es bueno con su tamaño original y en otros formatos. 7. Considera los cortes circulares como Instagram, Facebook u otras aplicaciones. 8. Si es una portada con texto, usa pocas palabras, que sean grandes y legibles. 9. Busca que el texto contraste con la imagen que está detrás. 10. Evita lenguaje explícito o que pueda ser censurado. 10. Gracias por ver este video y espero me dejes algunas sugerencias en los comentarios para poder utilizarlas en mis siguientes tutoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!